¡Salud! 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 Buenas noches. ¡Salud! ¡Salud! Excelentísimos embajadores de la República Bolivariana de Venezuela del Reino de España, Bernardo Álvarez, excelentísimos embajadores de los países del ALBA y demás amigos, excelentísimos señores representantes y embajadores de Venezuela, en Dinamarca, Alemania, Austria, Rumanía, Chipre y Grecia, excelentísimos señores miembros del Cuerpo Diplomático, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de otros ministerios, representantes de los gobiernos de las comunidades autónomas, señores alcaldes, concejales, diputados, senadores, Paloma López Bermejo, representantes de Comisiones Obreras, a quienes agradecemos el apoyo incondicional en la organización de este evento, bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, representantes y miembros de organizaciones, grupos de solidaridad, presentes en este sentido homenaje a nuestro líder, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro gigante comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Gracias por estar aquí. Buenas noches, compañeros y compañeras. No voy a dar rodeos ni voy a ser tibio, no son momentos para la tibieza. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas. Y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. En este país estamos acostumbrados a una casta política indecente y corrupta. En este país estamos acostumbrados a que los dirigentes de algunos partidos tengan cuentas en Suiza. Estamos acostumbrados a esa infame puerta giratoria que comunica los consejos de ministros con los consejos de administración de las grandes empresas. Y estamos acostumbrados también a que esa casta política diga ahora que tienen mucho miedo a los escraches. ¿Sabéis qué son los escraches? Los escraches son jarabe democrático de los de abajo. Eso era Hugo Chávez. Eso era Hugo Chávez. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era... Era la democracia. Y Hugo Chávez era un escrache para los poderosos. El escrache que más temían. Por eso le temían. Y por eso le siguen temiendo. Gracias.